¡Aplausos! 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 Oh, eh, ya de nos mansi, sigúrganos, eh, eh Van educarnos, es tu mejor día, eh Van mantener, incolubrado, no chiquito, nada, eh Eh, eh, con mi cuido, cuí influencia, nada, oh, eh No permití otro brindar, mi dirección, mi nostradición Danos orgullo, nos futuro, nos debe Niña, sentí falta, nota manera antes E yo está ganando día, parís y día, bendición Respeto un da maquena, valor un da babay Opita e familia, na puta viva de desunión Oh, eh, dale nos mansi, sigúrganos, eh, eh Van educarnos, es tu mejor día, eh Van mantener, incolubrado, no chiquito, nada, eh Eh, eh, con mi cuido, cuí influencia, nada, oh, eh No permití otro brindar, mi dirección, mi nostradición Danos orgullo, nos futuro, nos debe Niña, sentí falta, nota manera antes Nos grupo, nan, di, dan, de, tapata, pasa, di, cas, pa, cas Durán ya nos tigurei, un tremendo festival Por favor, vos sosubicaya, pe, tradición y no pa, eh, placa Oh, eh, dale nos mansi, sigúrganos, eh, eh Van educarnos, es tu mejor día, eh, eh Van mantener, involucrado, no chiquito, nada, eh Eh, eh, con mi cuido, cuí influencia, nada, oh, eh No permití otro brindar, mi dirección, mi nostradición Danos orgullo, nos futuro, nos debe Ven, eh, 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 eh Música Gracias por ver el video.